Espera, Chia Pulí, mira, queremos seguir trabajando solos. No, 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 a mí me llamaron para ayudar y voy a ayudar. Chia Pulí, pero si a mí me llaman... Perdóname, pero es que yo quiero seguir... No, me hagas te costar, Chia Pulí. Pero es que a mí me hagas te costar, Chia Pulí. ¡Se merece este costar! ¡Quieres! ¿Te das cuenta? ¡Es que yo no quiero esto! 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 ¡Yo contaba, Chia Pulí! ¿Se aprovechan de mi nobleza? ¿Entonces qué, Chia Pulí? ¿Nos vas a dejar trabajar solo, sí o no? ¡No! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Sácalo! ¡Sácate! De hecho, ya se va. ¡Agárrenlo! 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 ¡No se va a acabar con la construcción! ¡Aquí, chica! ¡Agárrenlo! 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 ¡Vámonos, vámonos! Bueno, yo solo quería ayudar a que terminaran la construcción a tiempo, pero parece que la cosa salió al revés.